muy buenas vamos a volver al forastero vamos a ver qué más nos encontramos bueno a ver tengo claro que lo que voy a hacer va a ser volver a coger el artefacto y y meterme en otra de las salas esas raras no he puesto él pero salimos de la órbita y volveré a una de esas salas cementerio extrañas y y miraremos a ver si si me descubre algo más más información me habla más de andreo del de la cleptomanía del ataúd dentro de la campana cosas así a ver yo creo que si ahora intentará entrar en la campana no estaría el ataúd que se lo han llevado a algún otro lado no sé por qué me da la sensación que sería así entonces vamos a asegurarnos a ver entonces quiero asegurarnos no quiero intentar acabo de aparcar bastante bien sinceramente quiero intentar descubrir más cosas o sea meterme en otra de esas zonas extrañas de debajo de que están muertos para ver si me explican otra historia con el artefacto o algo así al dormitar no quería venir quería ir al otro lado pero me sirve el problema es aquí hay artefacto el problema es encontrar un artefacto a ver quiero el modo foto por aquí puedo subir por aquí no puedo entrar por ahí no puedo entrar tengo que entrar por debajo ahí no hay nada verdad vale vale me llevo esto perfecto ya lo tengo puedo seguir haciendo fotos no y eso es el cine pero mente ahora ya no me interesa el cine me interesa llegar a ah bueno sí quizá espérate a que me acuerde no no estaba en el cine estaba en estaba cerca pero no en el cine es ahí pues vamos a dormitar aquí en la zona inicial esto antes de que se hunda porque en cuanto viene la ola esto se hunde por lo tanto tengo el tiempo bastante lo que no me acuerdo por donde era porque me recuerdo que aquí hay entré sin querer entré sin querer en esta zona hola amigos vamos a dormitar un poquito eh no rayéis a ver qué me cuentan y entiendo tenía que despertarme yo a mano sí creo que sí entiendo que me van a contar otra historia diferente a la de andreo o que esté relacionada porque claro no estoy en el mismo sitio ahora estoy aquí fuera a ver vamos a encender las velitas a encendiar los arbustos no se encendian eh oigo ruidos vale esa puerta está cerrada a ver aquí puedo entender algo no vuelvo 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 perdón perdón es como que ya voy a saco sabes eh ay mira siguen encendidas las velas eh siguen encendidas las velas por qué seguirán encendidas las velas esto es un universo paralelo claro mientras hace corre una esto es como otro mundo otra dimensión ah está apagado está encendido ya y si lo apago entiendo que tengo que apagarlo claro el agua no la puedo cruzar así que muy lejos no me puedo ir a no ser que no haya barca ahora antes de seguir por ahí voy a mirar a ver lo que he apagado mira está abierto ahora y dónde nos lleva esto perfecto ruidos raros solo falta encontrarme ahora un búho y eur vivo sinceramente espero que no no me apetece barquita vale pero esta barquita es para irme esto es para ir a la campana donde está andreo entiendo que apareceré en el en el lado donde me convertir otro día o sea la otra vez no en el en el sitio escondido ese no sé cómo se llama porque ahí me dejaba algo quizá me dejaba algo en esta zona eh porque ahí podía subir se escucha música ahí ahora cambio de zona esto es la camp donde es esto ahí no podía bajar de todos modos no tengo ni idea que es esto si esta es la zona del otro día vale aquí es donde arrancó aquí es donde arranqué y al final acabé pillando una barca la verdad es que tengo dudas o sea que ahora debería aparecer en la campana o sea que es indiferente donde me despierte no me van a explicar historias distintas puedo parar ahí no lo puedo conducir mucho esto no a ver voy a salir voy a salir aquí a ver qué pasa esto creo que sólo servirá para llamar a otra a otra barca sólo es para llamar a otra barca y esto qué es esto debería ser un ascensor que por algún rotivo está roto y ahora nos vamos a la campana no sé si lo estoy entendiendo eh esto es la campana vale que aquí no podíamos entrar bueno yo también la lié voy a volver a meterme aquí a ver que se me va esto esto podré llamar a otro desde ahí vale voy a volver a subir a ver si saco algo en clave que se me deja que se me escapara si algo así aparece otra barca pero claro mi cuerpo está ahora debajo del agua en cuanto haya la ola me debería despertar porque está en el en la iglesia de que con la ola se queda enterrada bajo el agua aquí no puedo entrar puedo mirar pero está vacío puedo dormitar estos dos enseñan cómo se puedo dormitar con el artefacto dentro de la campana y despertarme ahí no sé si serviría de algo pero no sé estoy un poco perdido ahora es que me esperaba que al despertarme en otro lado me explicarían una historia que puede ser que me lo haya dejado por la zona esa que que me he dejado sin explorar a lo mejor si voy por ahí me dicen algo porque se escuchaba musiquilla también a lo mejor hay un un búhoyer por ahí feliz vamos a ir a la siguiente zona a ver dónde aparecemos ahora deberíamos aparecer otra vez donde he entrado no porque aquí no tenemos paredes o sea se llevaron un fragmento de no es artificial esta tierra se llevaron un fragmento de su tierra natal y la metieron en una nave no esto vuelvo a estar en el en el primer sitio o sea solo tenemos tres sitios para ir voy a volver a investigar esto aquí es donde he arrancado porque aquí está el túnel de piedra este voy a ver si por la otra zona me he dejado algo quizá debo de ir a la campana a manopla algo me dice espérate que por aquí puedo subir bonita silla bonita rana a ver aquí es donde está mi cadáver o sea mi cadáver mi cuerpo normal está aquí dentro ahí es para abrir la puerta que estaba cerrada y por aquí a donde voy acabo que susto me ha dado acaba de saltar la ola se acaba de abrir la presa no por lo tanto me voy a despertar se pone el casco que bueno por lo tanto si está todo conectado aquí no es buen sitio venirme entonces no a ver necesito una barca necesito una barquita donde hay barcas a ver a ver eso es otro sitio para ir yo creo que me he dejado algo por ver aquí si no hay barca tendré que ir a mano ¿no? no esperaba que me hiciese daño por la corriente de agua vale estoy aquí bien ahora vale tengo que llegar hasta allí no sé si llego desde aquí voy a saltar ahí mierda vale de aquí llego pero esto esto se vuelve a se vuelve a caer luego ¿verdad? no me lo puede decir el explorador eso que hace a veces de decirme la integridad no bueno de todos modos no es la solución estoy fastidiadito de vida me he metido dos buenas tundas aquí hay algún hueco libre aquí hay un hueco libre aquí hay un hueco libre a ver nos despertamos y estamos aquí la mar de agusticos todos bueno no todos no porque estoy solo vale vale aquí está el edificio entero y por ahí creo que es donde viene la otra vez estoy dudando eh y ahí que hay no puedo llegar porque no tengo el jetpack voy a decir por ahí quizá no eh quizá no es este no es esto es otra zona pero yo creo que sí que por aquí es por donde pase la otra vez es que hay muchos caminos que es ese ruido hay alguien hay alguien caminando hay alguien caminando eh Pero estas puertas no se van a abrir Hay alguien aquí encima andando Cien por cien ¿Podré intentar interaccionar con uno de ellos? No quiero, la verdad Esto ahí es por donde vengo Pero por ahí no podía hacer nada más ¿Puedo bajar ahí? Vale, musiquita creepy Se siguen escuchando pasos ¿Pero dónde está? Yo creo que ahí no he estado Esto es totalmente nuevo para mí Aquí hay una mano de teleport A ver a dónde nos lleva Esta gente, tío No sé de dónde sacar la tecnología, la verdad Estoy seguro es que se escuchaban pasos Que no puedo ir a ningún lado más que aquí Yo creo que todo esto es nuevo Pero aquí me he quedado Porque no puedo seguir De hecho Apagar Hostia Las puertas se cierran Esto es para bajar abajo Quizá me interesa Me interesa ir ahí Vale Vale Las puertas se apagan con la luz O sea Las puertas no se apagan Las puertas se abren Bueno O se apagan No sé Yo creo que aquí no hemos estado Esto es como una zona Que baja ¿Qué está pasando? Ha sonado una campana Nos vamos ya Reiniciadnos Pero ¿Esto dónde estoy yendo, loco? Esto es donde vengo, ¿no? Vale Vale Tengo que ir Creo Creo que tengo que ir Al único sitio Bueno, a ver Este ha aguantado hasta el final, ¿eh? Pero el único sitio Donde no se hunde Para poder aguantar más En otra dimensión Viendo que es lo mismo Y tengo que volver a este sitio Tengo claro Tengo que volver ahí Y bajar a ese agujero Que no sé qué era Porque no se ve la La supernova Venir hasta aquí ¿Por qué no? Deberíamos ver la supernova, ¿no? O la nave se va de Se va a otro A otro sistema solar Vamos a volver A ver Lo que no sé En cuál de ellos meterme Porque en uno se hunde más rápido Hay uno que El que me metí por Por la grieta esa Que estaba rota Es el que más tarda A hundirse O sea El que me dejara estar Hasta el final Creo que por ahí Es donde tengo que ir Vale Tengo que buscar El sitio donde esté roto Yo creo que sea ahí A lo mejor No, porque a lo mejor Es en el otro lado Y yo puedo ir al otro lado Ay, si ese es el sol No entiendo nada Vale Este es el otro lado El lado que no es el sol Y aquí debería haber una Una zona muerta O sea, muerta No Estropeada No ¿Dónde era? La otra vez la encontré Bastante rapidillo Voy a tener que entrar Normal Porque Deberían estar Las aspas aquí Y no están Es igual Vamos a entrar Normal Que estoy perdiendo el tiempo Y vamos a intentar Ir rápido Aquí tengo algo Que aprender Bosque velado Así que bien Cosas nuevas Sí Un bosque frondoso En las orillas Del río Gracias Una aldea aislada Resguardada en un valle En una torre iluminada Con velas En la parte más alta De una isla cercana El pozo En la parte más baja De la aldea Está custodiado Por una estatua Que activa una campana De alarma Cuando me ve Ah, es la Lo que se ha despertado Era eso Tengo más cosas A la campana Tengo que ir normal Sin estar en dimensiones Paralelas también Pero Poco a poco Vale Este es el camino La verdad es que no lo sé Si entraré por la barquita O O por la madera Por la madera Tengo que ir al Al sitio escondido Porque allí es donde más duraré Con el agua Pero claro Para salir de ahí No quiero meterme ahí Quiero seguir No sé si es ahí Tío Esta es la torre Donde me acabo De venir yo Que estaba A la mar de a gusto Y esto es lo que Tengo que venir a explorar Lo que no sé Es donde estaba El pozo Voy a ir por ahí Si por algún casual Me equivoco Y llego a la campana Pues aprovecho Y la investigo Pero no Yo creo que voy bien Porque ahora tengo que ir por aquí Vale, sí Aquí es donde quiero ir Y aquí hay un lugar También para Para muertos Lo que no sé Dónde estaba el artefacto Pero bueno Ahora lo buscaremos Vale Necesito un artefacto Y necesito un Creo que tengo que subir De todos modos Aquí no había nada Puedo bajar Pero Voy a ir para arriba El agujero Aquel negro Era del ascensor Pero el problema Es que estaba En la parte de Pues menos mal Que nuestra luz Sirve de foco verde Tío Porque si no Vale Ahora patearme Esto Hasta encontrarme Un artefacto Vale Aquí es donde Están los morts Voy a ir abriendo La puerta Que no me acuerdo Cuál era Vale Ya la tengo Ahora A buscar el artefacto Que había una sala Por aquí Pepina Creo Es que ya me estoy Confundiendo de lugar El sitio Es donde estaban Los experimentos Que hicieron Los experimentos sociales Esos Que descubrieron Que unas cosas Funcionaba Que entiendo Que era lo del artefacto Porque dormitar Con el farol Esto es para ir Al otro lado A la zona oculta Esa Aquí hay artefactos Va Dime que hay un artefacto Aquí Guapísimo Ahí solo puedo entrar Por la parte Rota Vale Aquí habían artefactos Claro Pero no puedo entrar Si no es por la parte rota Claro Tenía que haber entrado Por ahí Tenía que haber entrado Por ahí Creo que no voy a encontrar Nada aquí Quizá mis piernas Las encuentro Pero Aquí volvemos a subir A ver Voy a mirar en el cine Que no se me escape Que haya algo Pero yo creo que no Yo creo que He malgastado Este ciclo Esto Solamente Es un cine Y no hay artefactos Aquí escondidos Bueno Espérate No Hay carretes Pero no queremos carretes ¿Qué pasa si dormito Con el carrete en la mano? Se ponen llamas Perfecto 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 Que spotra Tío No Otra No Claro Está ahí puesto Para que lo hagas Pero Vale Ahora sí Ya puedo hacer lo que quería Y aquí estoy bastante seguro Porque durará El bucle Bastante Vale La cosa es que ahora tengo Que volver a hacer el camino De la otra vez Que va a ser más largo Quizás el camino más largo Este Que hay un Hay un Voyeur por ahí Vale Ahora hemos abierto Ese puente No No puedo usar el jetpack Claro Esta es Esta es la zona Que más tardo En llegar a la barca Pero en la que más duro En el bucle Esto Tengo que hacerlo al revés Aquí Ah no Esta es la mano Para volver Vale Vale A ver No creo que me dejara nada De investigar por aquí Supongo que no Yo creo que es bastante lineal Vale Vale No puedo llegar ahí Tuvo que saltar De ese otro lado Vale En aquella zona Creo que no podía hacer nada Vale 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 Yo creo que aquí Y ahora llego a la otra mano Si Y ahora a la derecha Puedo pasar Y ya puedo bajar Y ya puedo acercarme A la barquita Algo tiene esto Este árbol Como lo hacía yo Aquí para seguir No me acuerdo No me acuerdo Si aquí había que hacer algo Quizá tengo que apagar Esas luces Pero claro Como las apago ¿Sabes? No creo que se pueda A ver Ahí he ido Te voy por aquí Vale Vengo de ahí Empieza la presa Vale Tengo que volver Al Claro Pero mi pregunta Es Claro Vale Esto es donde No sabía Donde estaba Antes Vale Ahora iré a la campana Tengo que ir una atrás Pero claro Cuando caiga la torre Aquí se caerá O aguantará Yo creo que aguantará Porque yo estoy seguro Corres ¿Puedo apagar esto? Mierda Que manera de perder el tiempo Tío Bueno Bueno Por suerte aquí no me muero Ahora entiendo que Tendré Estará todo preparado aquí Vale O sea que solo tengo que bajar Oh pero ahora he bajado Bueno el ascensor Puedo volver a llamarlo Que burro que soy Tío ¿Por qué se apagan tío? O sea porque cuando apagan las velas Se pira el La pecera La barquita La acuanave La astro barca Me interesa que contra más luces encendidas ¿No? Porque si no Nos despertamos Es curioso Mientras haya luz Dormimos Si apagamos la luz Nos despertamos Los boyers Tenían miedo a la oscuridad Por eso iban de Sistema en solar Sistema en solar No le va a dar tiempo Va a fastidiarse el bucle Pero bueno Voy descubriendo al menos Cositas Que no tengo que hacer Al menos Toma He acelerado eso Me he regalado ahí Vale Uf Casi me caigo tío Venga vamos Tengo el tiempo justísimo Tengo que correr Sabiendo que si apago la luz Se abrirá la puerta Esta es la campana Que tenemos que pasar de largo Y en el siguiente episodio Intentaré venir Aquí a la campana Normal A ver que encuentro Que creo que no he venido aún Uy pensaba que me moría O sea que me moría Que me estampaba Contra el muelle tío A ver ¿Es este? Hostia Creo que no ¿no? No era aquí No era aquí no Porque aquí es donde se escucha la música No es en el siguiente Es un poco espino oscuro esto Vale Esta es la casa rota Que aquí no creo que puedo hacer nada Va a empezar a sonar la música En breves No voy a llegar Y esta es la torre Que se debería haber caído ya Ha sido curioso Porque cuando estaba aquí Cuando se ha caído la torre Es como que yo me he girado Eh... ¿Me he pasado de largo? Me he pasado de largo No puedo llegar No puedo llegar Y aquí volvemos a estar aquí No puedo llegar Con esta barca no puedo llegar ahí O me lo he pasado de largo O ahora sí que no llego Ni de coña Pero Ahora tengo que pasar la campana Estoy muy pensativo No sé cuánto me queda de tiempo Quizá Bueno Quizá me quedan Cinco minutos aún A lo mejor me da tiempo A volver a mirarlo Y si no pues nada Ya sabré qué hacer en el próximo Sí Sí, sí, sí Vale Este es esta zona ¿Cómo lo he hecho antes Para salir de esta zona? Porque yo he salido De la zona esta Esta es la casa abandonada ¿Qué he dicho? Aquí no puedo Ahí no tiene sentido De que salte Pero no hay muelle aquí No hay muelle No puedo salir de aquí Sí que aquí tengo que venir A manopla, tío Porque lo he encendido Creo El bajar aquí abajo No puedo hacer nada Hola, noise A ver que sí No me asusto Claro, pero ahora no tengo Voy a ver si llevo la campana Quizá puedo dormitar En la campana Si toco esto No sé por qué Me quemé y me muero Por algún motivo Que desconozco Me molaría haber llegado aquí Es que claro Toda esa zona Tampoco la he explorado Creo Por debajo Deberían poder entrar A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A hacer algo aquí Claro Dormitar no puedo Por lo mismo O si Ey, sí que está esto Apurando al máximo Claro No está Está vacío Tiene sentido Tiene sentido Y esto es un ascensor Que baja Que baja En vez de subir Baja Y se irá al agua Directo Ostras Ostras No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Mierda ¿Qué? ¿Qué? Hola Andreo Me estás señalando La torre que se cae Me estás diciendo Que suba la torre que se cae No hay que terminar Creo que no he terminado De verlo Madre tío Madre Me sabe mal Pero lo dejo En el peor momento Tío Vale Pues tenemos dos objetivos Uno Ir a la torre que se cae Y bajar al pozo ese A ver que me cuentan Y dos Investigar desde la campana Que es toda esa zona de abajo A ver si encuentro las contraseñas Porque creo que En algún otro lugar Había un sitio Donde Podía Poner otra contraseña Que no la llegué a poner Porque no sabía de cuál era Pero no te sabía No sé decir dónde era Tío A ver la astronave Si me he averiguado Que a lo mejor veo el vídeo aquí Y no hace falta que vuelva a ir allí Lago subterráneo Descubrí un gran lago subterráneo Debajo de la estructura sumergida La bóveda sellada Está ubicada en la abría del lago Hay tres interfaces Cada una marcada Con los tres símbolos de la bóveda Hice girar el mecanismo De la parte delante de la bóveda Y esto generó Una presión sobre las cadenas Que la mantenían cerrada Luego de un rato Salieron rayos de luz verde De la bóveda ¿Qué debe haber ahí dentro, tío? Dentro de la estructura Hay una bóveda sellada Iluminada por un fuego verde Encontré una extraña bóveda Envuelta en cadenas Y marcada con tres símbolos luminosos Vale Y aquí he visto que hay Aquí Ah, porque lo tengo marcado Vale Ya está Vale O sea, tengo que volver aquí A seguir investigando Tengo que volver Aquí hay más Carreta de dispositivos Que muestran los habitantes Desde el forastero Analizando el ojo del universo Aquí tengo algo más Por explorar Que me habré dejado Me habré dejado Alguna diapositiva Sin ver o algo así, tío ¿Y esto dónde era? En las islas ceniza Esto es la torre Donde tengo que ir Así que a lo mejor Algún día Y este es el pozo Que me he quedado Con las ganas De venir Y el bosque este Que no sé qué es Madre de Dios Bueno Lo veremos en el próximo A ver Si salgo más de dudas Porque tela, tío Así que nada Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!